Muchos suscriptores tienen dudas a la hora de instalar un sistema operativo. Es por ello que el día de hoy quiero enseñarte los 5 errores más comunes a la hora de instalar un Windows. Créeme, terminando de mirar este video por completo, estarás preparado y sin dudas para poder instalar Windows sin ningún contratiempo. Así que sin más palabras, ¡vamos a darle! Si es la primera vez que vas a instalar Windows, lo primero que debes saber es que debes hacer una copia de seguridad si no quieres perder todos tus archivos. Ya que una instalación de Windows conlleva hacer el formateo de tu disco duro. Y ahí es donde se va a borrar todo. Y cuando digo todo, es todo. Ya que esto lo borra para posteriormente instalar tu nuevo Windows en un disco duro completamente limpio. Y sí, si tus archivos están ahí, también se van a eliminar. Por ello te recomiendo hacer un backup o copia de seguridad en español. Hay muchos programas que te ayudarán a hacerlo. Pero si no quieres gastar, también puedes hacerlo de una manera bastante fácil y simple, que es simplemente particionar tu disco duro. Particionar sería algo así como dividir tu disco duro para en lugar de tener uno, puedas tener dos discos duros, por decirlo de alguna manera. Y en uno tendrás Windows y en la otra partición que acabas de crear, vas a colocar todos tus archivos. Muy importante porque los programas sí o sí se van a eliminar. Aunque claro, hay una forma de que puedas conservarlos. Si este video tiene buen apoyo, te estaré trayendo un próximo tutorial. Número 2 Uno de los errores más comunes que también muchos usuarios hacen es no verificar los requisitos que pide cierto sistema operativo. Ya que si insistes en realizar cierta instalación, aunque tu equipo no sea compatible, puedes tener problemas de rendimiento. Y es que por ejemplo, Windows 11 pide 4 GB de memoria RAM y si lo instalas en una computadora que solamente tiene 3 o 2, déjame decirte que la experiencia no va a ser la esperada. Ya que como te decía, puede que tengas problemas de rendimiento y hasta puede que tengas incompatibilidad con tu hardware. Así que siempre asegúrate de que cumplas con los requisitos. Por ello, Microsoft nos la pone más fácil colocando los requisitos de Windows en su sitio oficial. Ahora, si tú no sabes qué componentes tiene tu computadora, siempre puedes utilizar una herramienta gratuita como por ejemplo lo es SPICY o SPICY o SPICY. Que tiene una interfaz bastante amigable y nos dice los componentes así como los detalles de cada uno de ellos. Y así podríamos darnos cuenta de qué componentes tiene nuestra computadora. Además, Windows 11 tiene su propia herramienta que nos permite evaluar si es compatible nuestra computadora con esta versión de Windows. Número 3. Descargar la imagen ISO de sitios confiables. Uno de los grandes problemas que muchos usuarios reclaman es que cierto Windows no puede instalarse. Y es que muchas veces lo descargan de sitios web poco confiables. Y es que la imagen ISO es sumamente importante. Digamos que la ISO es un archivo comprimido que contiene toda la instalación de nuestro Windows. Y si la descargamos de un sitio web no oficial, podríamos experimentar bugs, errores y muchas cosas. Y muchos dolores de cabeza. Al instalar Windows, si lo buscas en su sitio oficial, lo puedes descargar. E incluso hasta te permite una herramienta para poder crear directamente la memoria USB booteable. Ahora, si buscas Windows Lite, debes saber que también hay sitios oficiales. En algunos casos nos da la página oficial como DR Lite y Minios. En otros casos, los encontramos en sitios oficiales como en redes sociales, ya sea Telegram, Discord, YouTube, entre otros. Por supuesto, también puedes encontrarlo en canales oficiales como este. Número 4. Instalar los drivers correctamente. Hay muchos usuarios que solamente instalan Windows y ya no hacen más. Otros esperan a que Windows actualice los controladores. Y claro, es bien sabido que si dejas que Windows instale los controladores, este no le va a poner los controladores más actualizados. Digamos que solamente le instala los controladores más básicos. Esto puede provocar errores y pérdidas de rendimiento. Es por ello que te recomiendo, después de instalar tu Windows, sería buscar directamente los controladores de tu equipo. Lo puedes hacer muy fácilmente si es una computadora de PC, simplemente escribes en Google el modelo de tu motherboard y al final la palabra Drivers. Te metes al sitio oficial y empiezas a descargar cada uno de los drivers. O bien, si es laptop, vas a colocar el modelo de tu laptop y al final la misma palabra Drivers. En algunas ocasiones, esto lo debes hacer antes de realizar la instalación de tu Windows. Dado que muchas veces, Windows trae el driver de Ethernet o de conexión a Internet bastante viejo. Es por ello que muchas veces, cuando reinstalamos un Windows, ni siquiera podemos conectarnos a Internet. Porque nos dice que no tenemos controlador de Ethernet, lo que resulta un problema bastante grave cuando solamente tenemos ese equipo. Lo que tendríamos que hacer en ese caso es descargar los controladores desde nuestro teléfono. Aunque este ya sería un proceso más tedioso. Es por ello que te recomiendo, si estás a tiempo, descargarte los drivers en este momento y pasarlos a la partición donde tienes tus archivos. De esta manera, cuando reinstales tu Windows y no te detecte el Ethernet, simplemente vas a abrir la carpeta de Drivers. Y ahí vas a poder tener todos tus drivers sin la necesidad de conectarte a Internet. Ya simplemente los instalas y sin problema. Con esto, puede que incluso tengas un mayor rendimiento al tener los controladores de tu equipo actualizados. Número 5. Activar Windows. Sé que esto puede parecer algo molesto y tan obvio. Y es que actualizar Windows solamente nos da las opciones de personalización a grandes rasgos. Pero claro, debo decirte que si no vas a activar Windows, déjalo así. Pero si quieres activarlo, por favor no vayas a colocarle ciertos parches que permiten activar Windows. Y Dios sabrá qué hacen con nuestra computadora. Ya que incluso hay casos en los que se pierde el rendimiento. Y además, nuestros archivos están expuestos. Es por ello que si vas a activar Windows, te recomiendo que lo compres en CaseFan. Una página sumamente barata con la que puedes encontrar licencias desde Windows 10 hasta Windows 11, entre otras. Además, podrás encontrar Office 2021-2016. Y los precios son sumamente económicos. Es más, si colocas mi cupón, que te dejaré en la parte de la descripción de este video. Vas a tener un super descuento. Y tu licencia te va a salir más barata. Por ello, te recomiendo que la compres en CaseFan. Simplemente lo compras y en unos segundos te llega la licencia a tu correo. Con esto solamente tocará ingresarla en nuestro Windows. Y así tendrás todas las funciones de Windows habilitadas. Sin poner en riesgo el rendimiento de tu equipo y tampoco estarán expuestos tus archivos. Y bueno, masters, estos son los 5 errores que estoy seguro te van a hacer de mucha ayuda. Y te van a facilitar la vida para poder instalar Windows sin ningún tipo de problema. Claro, hay más expertos que estarán comentando en la parte de abajo recomendaciones que compartirán con nosotros en la parte de comentarios. Para no tener ningún problema a la hora de instalar Windows. Y claro, recuerda como siempre que yo soy el Tío Master y siempre estaré aquí para ayudarte. No dudes en suscribirte, cambi y fuera.